Daría energía y todo, el ente regulador y todos han incentivado que esto se haga una realidad. Entonces, hoy lo estamos haciendo. Tal cual. A ver, se me ocurre a mí, porque estamos hablando aquí de la ciudad de Crespo. Ustedes dicen, bueno, mira, todos los artefactos que tenés en tu casa, y más o menos consumen, más o menos no, consumen esto con, ponele, cinco paneles solares, andaría muy bien tu casa, y con eso ya reedituaría todo el gasto. Y el vecino te dice, bueno, pero yo quiero poner un panel más. Quiero tener un panel más para poder, no solamente generar, que no me cueste, sino que seguir generando energía que sea más, que me sobre. Digo, ¿se puede eso o no? Se puede, se puede, es el cálculo que se haga, mientras te dé el cálculo de la potencia contratada que vos tengas, sea monofásico, sea trifásico, en el caso domiciliario, o en T2 o T3, en caso de comercio. Siempre que respetemos esa potencia contratada, podemos poner la cantidad de paneles que querramos. Así que si en un domicilio son seis, podemos poner cuatro o cinco más. Claro. Tranquilamente, entonces nos sobra. Claro, se puede para que sobre, digamos. Exactamente. Es decir, eso se redundaría a menos luz para pagar. Exactamente, porque hacemos la parte de autoconsumo, pero aparte hacemos la inyección, que es lo que estamos viendo ahí en pantalla, que es lo que estamos haciendo ya en la ciudad de Crespo. Esto es en la ciudad de Crespo, la semana pasada. Es la semana pasada. Exactamente. Más particularmente es mi casa. Ah, esto es mi casa. Es mi casa particularmente, como para vivir la experiencia propia. Sí. Así que... Yo sé que decían por ahí que cuando vos vendés algo, el primero de probarlo tenés que ser vos. Exactamente. Y es cierto, es una realidad. Entonces, bueno, sabés de las bondades que tiene. Y de paso decirle a la gente, che, es bueno lo que tengo yo puesto en casa. Pero digo, por ahí está bueno porque esto sucede, las fotos son de tu casa porque pudiste sacarte vos fotos en tu propia casa. Pero esto se está replicando en un montón de casas. Exactamente, sí. Tenemos muchos trámites en proceso. Una vez que se arrancó, se arrancó con todo. Teníamos muchas instalaciones con autoconsumos. Entonces, todas están adecuando. Lleva un proceso entre 20 días y un mes aproximadamente desde que se comienza el trámite de usuario generador hasta que finalmente viene la gente de Nersa o de la distribuidora y te cambia el medidor. Así que desde hace un mes estamos todas las semanas con trámites nuevos y haciendo conexiones. Ya tenemos un par conectadas y próximos días tenemos 4 o 5 más para la ciudad de Crespo que ya están en proceso que solo falta venir y cambiar el medidor. Si yo compré, tengo los paneles solares puestos en casa de hace un tiempo. Digo, ¿los puedo readecuar a esto? Exactamente. Exactamente, sí, sí, se adecúan. Lo único que hay que hacer es cargar la ficha técnica del panel del inversor que tenga, sea la marca que vendamos nosotros o no. Eso se carga mientras estén con las normas vigentes. Y nosotros le hacemos el trámite de usuario generador para en un mes estar vendiendo el excedente a la red y tener una factura en cero. Tengo mi casa, me mandé flor de quincho en el fondo. ¿Se puede, digamos, agrandar esto para que también el quincho entre dentro de esto o no? Sí, sí, efectivamente, porque como verás en las imágenes ahí se cambia el medidor y el equipo solar está puesto en el punto de mayor consumo. Entonces, ¿qué pasa? Vos desde tu tablero principal vas a enviar a la cocina, en el quincho, a todos los lugares de la casa por donde vos tengas sectorizado. Exacto. Entonces, la energía solar se va a producir, va a ir al inversor y de ahí va a ir a todo el circuito de la casa y lo que sobra se va a ir hacia afuera y se va a contar con este medidor bidireccional que es el que estamos viendo las imágenes. Queremos recalcar también que esto es un trámite sumamente sencillo. El cliente no tiene que ir a ningún lado, no tiene que ir a hacer cola en ningún lado, no tiene que ir a hacer un trámite de nada. Todo es online, a través de una plataforma. Nosotros lo vamos asesorando, nosotros lo vamos guiando. No tiene que ir absolutamente a ningún lado. Es algo que está muy sencillo para realizarlo y realmente es algo muy conveniente. Por allí se va calculando también el consumo que tiene en ese momento y el consumo futuro también que podría llegar a tener la casa. También, no sé, como decía, estoy construyendo el quincho que va a tener tantas lámparas, tantas cosas, va a tener quizás un freezer o una cosa así. Eso se puede ir ya previendo, digamos, también. Sí, sí, se pone el inversor más grande con los paneles correspondientes que nos acepte a futuro poder estar ampliando la capacidad en paneles. Así que, bueno, como decía Gerardo, es algo muy sencillo. Ahí podemos ver también la parte de edilicia, que también es muy sencilla para hacer la conexión. Ahí podemos ver el pilar, donde lo único que se hace es agregar un segundo gabinete de medición para que se pueda estar poniendo el medidor y la seccionadora. O sea que no hay que romper nada. Ahí podemos ver que son dos cajas simplemente. Una modificación muy sencilla que hay que hacer en el pilar. Cualquier pilar puede llegar a estar apropiado para hacer este cambio. Así que el trámite online y la modificación edilicia, que cualquier albanil pueda poner una caja y solucionado el tema. También decir, bueno, esto para algo domiciliario, que por ahí lo que le pedía a la gente un poco, porque, bueno, se ha hecho un boom aquí en Crepo con este tema de los domicilios. Pero digo, pero si tengo un supermercado, también, digamos, es lo mismo. Es la misma metodología, con la diferencia que se pone un inversor más grande, se pone más cantidad de paneles, y en el pilar también se hace una pequeña modificación. Generalmente, no se hacen modificaciones porque ya los tableros T3, que son de alta potencia, ya vienen con el espacio suficiente para poder estar agregando el segundo medidor que pide la ley. Entonces, ahí no hay que modificar generalmente nada. Y lo hace directamente con la gente de NERSA. Con la distribuidora que nos toque en el lugar. En otros lugares deben haber hecho con cooperativas. Sí, depende del suministro, depende del usuario y qué distribuidora le toque abastecer el lugar. No importa cuál sería la distribuidora, se habla con eso. Exactamente. Todas las distribuidoras hoy están adheridas en Entre Ríos, excepto una o dos, creo, de las 20 que hay. Así que no habría problema con cualquier distribuidora, estamos trabajando. Quiero que me pongan paneles, pero mi casa está en Nogoyá. ¿Se puede? Sí, en toda la provincia. En Nogoyá, en Vialde, en Victoria, en algún otro lugar. No hay problema, es lo mismo, digamos. Sí, sí, porque esto es legislación provincial, que está adherida a la ley nacional, o sea que esto es algo que está totalmente todo regulado, prácticamente para todo el país ya, pero está todo listo. Está igual. Bueno, así que, bueno, y se busca también un poco para las, por ejemplo, para las empresas o para la producción, se trata de buscar la financiación. Los números no confunden, es decir, son muy claros y se sabe cuándo, cómo, cuándo paga esto, cuándo paga aquello, cuándo es el impacto económico, todo eso, incluso hasta el contador va a ver que, bueno, se empieza a generar energía, lógicamente. Exactamente. Es tremendo. Decílteme en esto, porque digo, va a favor de todo lo que está sucediendo en el mundo. Digo, hoy por hoy, el cambio climático habla a las claras de que vamos a tener mucha luz solar, mucho sol, digamos, de alguna manera, vamos a tener inviernos más cortos y veranos más largos, eso es una realidad, bueno, esta es la posibilidad de tener energía en nosotros. Sí, sí, exactamente. Además, nuestros hábitos de consumo van haciendo que consumamos más energía. Pero obvio, todo, todo tiene que ver con la energía. Y se necesita también para la producción más energía, si hay crecimiento económico, se necesita energía. Sí. Por lo tanto, los paneles solares vienen a ser una solución muy importante para bajar los costos y poder mantener o el confort en la casa o la producción en la industria. Bueno, yo les agradezco mucho la visita. Me encanta que vengan aquí al piso, porque por allí después la gente me pregunta, incluso en la calle, no, no, si hablo con la gente de biosolares, porque, claro, me vienen hablando con ustedes y dicen, no, Alejandro, no, no sé nada. Yo les pregunto como que si fuera usted, señora, señor, está al alcance de todos. Hoy por esta tecnología, también hay que decirlo, está al alcance de todos. Muchísimas gracias por la visita. Gracias, Alejandro. Bueno, así que si ve al vecino que llega a enérsela, que viene a depilar, usted se ha quedado atrás. Es una realidad. Chico, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy amable.